En el mundo de hoy, los medios de transporte compiten en economía, rapidez y comodidad. Estudios realizados en Europa y en Estados Unidos revelan que para distancias de hasta 150 kilómetros, el vehículo más conveniente es el automóvil. Si se quiere recorrer tramos superiores a mil kilómetros, el medio de transporte óptimo es el avión. Sin embargo, para distancias intermedias, según los especialistas y el público, el viaje ideal es en tren. Es por esto que muchos países están incentivando nuevamente el uso del ferrocarril, por las ventajas que representa en comodidad y en ahorro de combustible. Francia se cuenta entre estas naciones y para ello ha desarrollado en los últimos años un tren similar al modelo que ustedes ven acá. Se llama TGV, sigla que significa tren de gran velocidad. Para construir la vía se emplearon 100.000 toneladas de acero. Para fabricar las locomotoras y los carros de pasajeros, se utilizó la más avanzada tecnología. ¿Cómo es este tren en su tamaño real? Eso es lo que veremos en el primer reportaje de Mundo 83. La bohemia, la bohemia, la bohemia, y nos vivíamos de l'air, du temps. En marzo del año 1955, este tren francés tirado por dos locomotoras, batió el récord mundial de velocidad ferroviaria. En una vía recta entre las ciudades de Burdeos y Das, alcanzó 331 kilómetros por hora. Sin embargo, esa experiencia no tuvo aplicación comercial inmediata. El récord de 1954 es pulverizado. Esto se pasó el 28 y el 29 de marzo de 1955. Pero hoy, en la misma Francia, los pasajeros que llegan a las estaciones de la principal red ferroviaria de ese país pueden comprar pasajes en un terminal de computación hasta tres minutos antes de la salida del tren y viajar una distancia que supera el tramo Santiago-Chillán en solo dos horas y cuarenta minutos. ¡Suscríbete al canal! Este es el tren más rápido del mundo. Corre a 260 kilómetros por hora entre las ciudades de París y Lyon en Francia. Sin embargo, en pruebas técnicas especiales sin pasajeros, ha alcanzado hasta 380 kilómetros por hora. Canal 13 viajará ahora a bordo de este super expreso que está compuesto por dos locomotoras y ocho carros para el transporte de pasajeros. El desplazamiento inicial es lento. El tren acaba de salir de Lyon y debe cruzar la ciudad a través de sectores habitacionales. Pero, poco a poco, irá incrementando su velocidad. En el interior se acomodan los 275 pasajeros que viajan en segunda clase y los 111 que lo hacen en primera. La capacidad total es entonces de 386 personas. Sin embargo, cuando la demanda de pasajes para un determinado horario es superior a esta cifra, son unidos dos trenes y el TGB queda compuesto en esos casos por cuatro locomotoras y 16 carros. El tramo entre París y Lyon es el que concentra la mayor cantidad de pasajeros en las líneas ferroviarias de Francia. Por eso, el tren de gran velocidad cubre esa ruta. El TGB entró en funciones en septiembre de 1981. Hasta entonces, los convoyes más rápidos demoraban cerca de cuatro horas en hacer el mismo trayecto. Por eso, el nuevo Super Expreso ha tenido una gran aceptación y su uso es creciente. Los otros ferrocarriles que sirven la misma ruta han perdido el 30% de los pasajeros. E incluso, si se considera los tiempos que se emplean en viajar desde la ciudad a los aeropuertos, el TGB asegura mayor puntualidad y más rapidez que los aviones. 12.000 personas viajan cada día en los trenes TGB entre París y Lyon. Para transportar esta cantidad de gente en avión, se requeriría de 30 Jumbo Jets. En primera clase, donde estoy yo ahora, los asientos son individuales y han sido diseñados anatómicamente para el confort de los pasajeros. Afuera, en este momento, la temperatura es de cero grado. Sin embargo, aquí llega a los 25. Y no obstante la gran velocidad a que nos desplazamos, en el interior del tren no se siente prácticamente ningún ruido. Por ello, los viajeros pueden, con toda comodidad, realizar las actividades que estimen conveniente, casi sin darse cuenta de la rapidez con que se mueve el tren. En segunda clase, que es la de mayor demanda, las diferencias son mínimas. Hay más asientos por carro, pero las butacas también son individuales. En medio del tren, hay un bar al cual tienen acceso los pasajeros de primera y segunda clase. Aquí se puede tomar todo tipo de bebidas y licores y comer algo rápido, a 260 kilómetros por hora. 36 trenes diarios circulan en ambos sentidos entre París y Lyon. Otros 30 se mueven a otras ciudades en las cuales ya opera el TGB. Este número de viajes irá aumentando paulatinamente a medida que la fábrica que veremos enseguida entregue más expresos de gran velocidad. 23 grandes fábricas de Francia producen las distintas partes y piezas del TGB. Las industrias de la empresa Alstom son las principales constructoras de este tren, que es el de más alta tecnología que circula con pasajeros en la actualidad. Esta es la planta de la ciudad de Belfort, ubicada a 400 kilómetros al sudeste de París, cerca de la frontera con Suiza. Aquí se fabrican las locomotoras y luego son ensambladas por los carros que componen cada tren. Alstom es una de las más importantes fábricas ferroviarias de Europa. Sus trenes son exportados a todo el mundo y entre sus muchos trabajos se cuenta la construcción del Metro de Santiago de Chile. En lo que se refiere al TGB, es la culminación de 25 años de trabajo e investigaciones de los profesionales y técnicos de Francia, expertos en trenes de gran velocidad. El primero de estos convoyes, solo para pruebas, salió de la planta que ahora vemos en 1972, pero debieron transcurrir varios años de múltiples ensayos y controles hasta que entró en funcionamiento comercial en 1981. Hasta ahora se han fabricado aquí 70 TGB. El proyecto total en su primera etapa consulta 87, cifra que se habrá alcanzado a comienzos del próximo año. Para ello, los trabajadores de esta industria laboran en diferentes turnos día y noche. Un año transcurre desde que comienzan a ser fabricadas las primeras piezas hasta que concluye el montaje de una locomotora. En este proceso industrial se cumplen múltiples pasos. Ahora vemos, por ejemplo, cómo laboran mujeres especialistas en el montaje de sistemas eléctricos. Cada locomotora del TGB lleva 18.000 metros de cables. Esta gran cantidad de conductores eléctricos pesa más de dos toneladas y se distribuye en una compleja red tras los paneles de control y a través de los distintos sectores que no se encuentran a la vista, en especial bajo el piso. El que ustedes han apreciado es solo uno de los múltiples aspectos que revelan la alta tecnología de este expreso, cuya velocidad superó largamente al más rápido que circulaba en el mundo hasta 1981. Se trata del tren bala que cubre algunas rutas en Japón a 210 kilómetros por hora. Los técnicos chequean ahora una locomotora recién terminada. Esta máquina, cuyo diseño aerodinámico fue estudiado por computación para que tuviera el más alto rendimiento, es la pieza clave del TGB. Aquí, por razones de seguridad, no podemos encender nuestra luz, pero esperamos que ustedes aprecien bien la imagen. Estamos en la locomotora del TGB junto al tablero de comando. En este instante, el tren corre a 260 kilómetros por hora. Esta velocidad la mantiene durante poco más de la mitad de su recorrido entre París y Lyon. Ello se debe a que hasta ahora solo un 60% de la vía está especialmente diseñada para el TGB. El resto de la línea es la misma que ocupan todos los ferrocarriles franceses y allí este tren se mueve a 160 kilómetros por hora. El puesto de conducción fue objeto de múltiples estudios para diseñarlo de manera que facilite la tarea del maquinista. Este aparato, que semeja a un volante, es el dispositivo que ajusta automáticamente la velocidad que quiere establecer el conductor del tren. En todo caso, cuando el maquinista modifica la marcha, no hace más que cumplir un plan de viaje preestablecido que a la vez está chequeando permanentemente un centro de control computarizado en París. En caso que esa velocidad sea alterada, entran en acción mecanismos que detienen automáticamente el tren. Debido a la gran rapidez con que se desplaza el TGB, el maquinista no tiene obligación de ver las señales que están al borde de la vía. Todas las indicaciones para él son electrónicas y aparecen en el tablero de comando. Cuando estábamos en los carros de pasajeros, la verdad es que no se apreciaba gran diferencia con otros trenes en lo que se refiere a la velocidad. Pero aquí en la cabina, los 260 kilómetros por hora son muy evidentes, en especial cuando se mira la vía. Y la línea sobre la cual nos desplazamos tan rápido es justamente otra de las piezas claves de este sistema ferroviario. Su construcción empezó en 1978 y demoró casi cuatro años tender el tramo actualmente en servicio. Este cubre poco más de la mitad del trayecto entre París y Lyon, pero a futuro tendrá la distancia total. Entonces el tren podrá aumentar su velocidad y disminuirá aún más el tiempo que emplea entre ambas ciudades. Esta vía férrea es continua, vale decir, sin soldaduras en su superficie. El trazado es casi recto. Tanto las curvas como la pendiente son mínimas. No tiene ningún paso a nivel. Cruza ocho viaductos y 400 puentes, pero todos están por encima o por debajo de la línea. En sus costados hay rejas de seguridad que la separan totalmente de los predios o sectores urbanos que atraviesan. Por ella no circula ningún otro tren, solo el TGB. Todas estas características son las que permiten que aquí se mantenga una marcha de 260 kilómetros por hora. Y el diseño de esta vía es el que hizo posible también batir acá el récord mundial de velocidad ferroviaria. Fue el 26 de febrero de 1981 durante las pruebas finales antes de la puesta en servicio comercial del nuevo tren. En esa oportunidad, sin pasajeros, alcanzó los 380 kilómetros por hora. Así se vivió ese momento en la misma cabina que mostramos con nuestra cámara hace algunos instantes. Al margen del tren y la vía hay otro eslagón importantísimo en esta cadena ferroviaria. Es el centro de control que se encuentra en París. En caso de emergencia, basta presionar uno de estos botones para que cualquier tren se detenga en forma inmediata, aun cuando esté viajando a 260 kilómetros por hora. Este es el puesto central de dirección del TGB de Francia. Las consolas que ustedes ven son computarizadas. Por ello, trabajan aquí solo dos personas. Desde este lugar se controla la circulación, la energía y cualquier falla que puedan experimentar los 70 trenes que circulan entre París y Lyon. En este gigantesco panel, en la parte alta, cada una de las luces encendidas indica la ubicación de un tren. En la parte baja se monitorea la energía eléctrica de toda la red. Y desde estas consolas se controla todo el sistema. Los ingenieros que aquí laboran mantienen contacto por radio con la totalidad de los trenes que se encuentran en circulación. Puede haber hasta 14 simultáneamente en las dos vías del TGB. El centro de control ordena la velocidad que debe imprimir cada conductor. Este la marca en el tablero de comando y los 12 motores que tiene cada tren ajustan automáticamente su poder para marchar a esa velocidad. En la cabina de la locomotora como hemos visto van habitualmente dos personas un maquinista y un asistente. Pero si se quisiera podría no haber conductor pues este centro está en condiciones de controlar y dirigir la marcha de todos los trenes aun cuando se encuentren a más de 400 kilómetros de distancia. También desde acá se controlan todas las maniobras como cambios de línea entrada y salida de las estaciones o a los depósitos de mantenimiento. A la vez aquí se monitorean múltiples sensores remotos. En todos los lugares claves de la vía como puentes o viaductos hay aparatos que detectan la caída a la línea de cualquier objeto que pudiera alterar la marcha del tren. Si eso ocurre suena de inmediato una alarma en este centro. Además a lo largo de toda la vía hay otros sistemas capaces de registrar las vibraciones y temperaturas que deja a su paso cada convoy. Una alteración en los rangos normales indica problemas de lubricación u otras fallas técnicas en el tren que hay que corregir de inmediato. Toda esta tecnología ha permitido que el TGV movilice más de 6 millones de pasajeros hasta ahora sin accidente alguno. Es más si alguien deliberadamente quisiera hacer chocar dos trenes no podría porque el computador central está programado para rechazar una orden de ese tipo. La línea continua el trazado de la vía los 12 motores que lo impulsan el diseño y la tecnología del tren son los factores que permiten que este ferrocarril alcance su máxima velocidad. Para detenerse dispone de tres sistemas de frenos si fuera necesario podría parar abruptamente pero para evitar las incomodidades que pueden sufrir los pasajeros con una frenada brusca esta maniobra la hace programadamente para una detención suave necesita una distancia mínima de 4 kilómetros. En efecto tan complejo como mover un tren rápido es frenarlo el TGV tiene el mismo peso y desarrolla la misma velocidad que un avión Jumbo 747 en el momento del aterrizaje pero el tren es tres veces más largo que el aparato aéreo por eso los ingenieros entre los distintos sistemas de frenos incluyeron uno que transforma la corriente de tracción en energía de frenaje de manera que ya cuando los pasajeros se aprestan a bajar y el viaje casi concluye aún está en acción una tecnología de alto nivel de desarrollo que permite el funcionamiento perfecto de este super expreso una tecnología que permite que el tren más rápido del mundo pueda salir hasta con 17 minutos de retraso e igual llega a la hora a su destino final ya es de noche y muchos TGV reposan en la estación de París en cuanto amanezca decenas de estos trenes estarán nuevamente moviéndose velozmente hacia Lyon Dijon Saint-Étienne Montpellier y Marsella en Francia Lozana y Ginebra en Suiza en un futuro próximo llegarán a España Bélgica y otros países europeos el proyecto más ambicioso es construir un túnel subterráneo bajo el canal de la Mancha para que también puedan cubrir la ruta hasta Londres capital de Inglaterra el TGV es el tren más rápido del mundo que opera actualmente con pasajeros sin embargo hay otros proyectos aún experimentales de ferrocarriles más veloces Alemania Federal por ejemplo está probando el Comet un tren de propulsión magnética que en los primeros ensayos ha desarrollado más de 300 kilómetros por hora tan veloz como este es el tren británico APT sigla que significa tren avanzado de pasajeros también se encuentra aún a nivel de prototipo una de sus principales características es que ha sido diseñado para tomar curvas a gran velocidad finalmente los japoneses están desarrollando el Maglev un tren magnético que permite que el convoy se desplace sin tomar contacto físico con la vía se mueve sobre un colchón de aire situado a 10 centímetros del suelo y en los ensayos iniciales ha corrido a más de 500 kilómetros por hora la gran limitación para materializar todos estos proyectos es su alto costo a más de 500 kilómetros del sol